Hola amigos y amigas, soy Ana María Valareso, actriz. Quiero invitarles a mi nuevo stand-up comedy, Cansada de Besar Bagres, donde romperemos ciertos estereotipos que nos han enseñado desde que somos niñas. Primero, que tienes que ser el príncipe guapo, valiente, que va a rescatar a la princesa. Que tú tienes que ser la princesa hermosa, linda, donde estás esperando a tu príncipe. A borrar todos esos pensamientos que tenemos, porque realmente la belleza no está por fuera, la belleza está por dentro. Así que te invito a ver mi nuevo stand-up comedy, que aparte de reírte, vas a recibir un lindo mensaje. Te espero. Entonces viene el bagrecito y te saca a bailar tu héroe. ¡Eso es ser héroe! Resulta que el hombre es encantador, lindo, hermoso, baila perfecto. Te lleva así de un lado. Ya no le ves al mal la cara, solo ves de aquí para acá. Y algunas de aquí para acá. Ya sabes, la una cosa lleva a la otra. Bueno, ese que es el bar de rumbero. El compañero del oficino. Ese personaje feo de la oficina que nadie le regresa a ver. Pero el que te invita a las patitas al obeste, a los motes de San Juan, las tripas de la floresta, generoso, detallista. O sea, chistoso, da confianza, generoso, buen trompón, buen trago, buen puñete. Y ya saben, la una cosa lleva a la otra. Y encima el mambo en palo. Ese es el bagre oficinista. También, señores, hay la típica bagre de la oficina. Sí, les ha de haber pasado. La que cuando te toca pegarte, te toca, pues, te toca pegarte la beti y la fe. Pero también linda, cariñosa, amable, servicial, sonreída, no jode. Y te toca pegarte la mambo. Y le dices, no, dirás a nadie, verás. Igualito como cuando vas a comerte los agachaditos, las chancrosas, así en terrina, con cédula. Así, sin regresar a ver, así te pegas la beti. Esta es la bagre mariangula. Porque todas las noches te pasa dando huele. Estás la mambo en la cabeza y dices, pucha, que yo te importo la mambo. Pero hasta ahí nomás me voy a enamorar. También tenemos al bagre cuicli, ese que te hace ver estrellas y siempre con la luz apagada. O sea, el que después de ya sabes qué, le dices, no me llames, yo te llamaré. Lo único que les puedo decir en resumen es, no hagas a nadie lo que no quisieras que te hagan a ti. No juegues con los sentimientos de las personas, porque el karma existe y te quema las patas. Y ese karma, recuerden que, es todo lo que una tira, te regresa. Y si tiras bien, te regresan, te regresan. Recuerden que el amor más importante de tu vida eres tú mismo, tu amor, el amor propio. Si tú te amas, es más fácil que otros te amen. Vean, mi abuelita siempre decía, el que mucho escoge, caca coge. De tanto escoger, caes en lo peor. Quien no valora lo que tiene, algún día se arrepentirá. O sea, lo que estorba hace falta. Vean, el físico atrae, pero una personalidad enamora. Y por más que coman azúcar, no han de cacar caramelos. Ahora sí. Hola amigos y amigas, estamos en Cansada de Besar Vajes. Hoy jueves, teatro lleno. Les invitamos mañana, viernes, el sábado a las 8 y media y el domingo a las 6. Ya tienen para el feriado. ¿Les gustó la obra? ¡Sí! ¿La recomiendan? ¡Sí! Muchas gracias, les esperamos y muchas gracias a ustedes. Gracias, felicitos besos, gracias.